Cuando estoy enferma, Dios conmigo está Cuando estoy alegre, Dios conmigo está Si estoy en problemas, me dicen, no temas, te ayudaré En todo tiempo, Dios conmigo está Es por eso que hoy, me dedico esta alabanza Recibe gloria, oh Dios, recibe mi adoración Recibe honra y honor, recibe mi adoración Dios me ha sanado de dura enfermedad Y mientras viva, eres mi sanador Y mientras viva, eres mi ayudador Gracias Jesús, por ser mi ayuda en los momentos difíciles Jesucristo, mi fiel amigo, no me dejará Ha prometido estar conmigo hasta el final Es para siempre, esta promesa no me dejará Pues los que confían en Jehová Nuevas fuerzas Dios les dará Es por eso que hoy, le dedico esta alabanza Recibe gloria, oh Dios, recibe mi adoración Recibe honra y honor, recibe mi adoración Dios me ha sanado de dura enfermedad Y mientras viva, eres mi sanador Y mientras viva, eres mi ayudador Él y ya fue, hombre de valor En el desierto, Dios lo sustentó Fortalecido por el Señor Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta llegar al monte de Dios Cuando Moisés estaba en el desierto Clamó a Jehová, Dios le respondió Cuando Moisés estaba en el desierto Clamó a Jehová, Dios le respondió Dios, Dios le mostró Lo que debía hacer En el desierto, clama a Dios Él está dispuesto para ayudarte Jesús tiene la salida a tu problema Él y ya fue, hombre de valor En el desierto, Dios lo sustentó Fortalecido por el Señor Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta llegar al monte de Dios Cuando Moisés estaba en el desierto Clamó a Jehová, Dios le respondió Cuando Moisés estaba en el desierto Clamó a Jehová, Dios le respondió Dios le mostró Lo que debía hacer Cristo viene pronto a su iglesia llevar Si tú no te preparas Si tú no te preparas, aquí te quedarás Cristo viene pronto a su iglesia llevar Si tú no te preparas, aquí te quedarás Oh, qué duro será para ti Quedar en esta tierra A sufrir por la eternidad Prepárate ahora Prepárate ahora Cristo viene pronto a su iglesia llevar Prepárate ahora Cristo viene pronto a su iglesia llevar Oh, qué duro será para ti Quedar en esta tierra Quedar en esta tierra A sufrir por la eternidad Oh, qué duro será para ti Quedar en esta tierra A sufrir por la eternidad Un día muy triste me puse a pensar Qué será de mí ¿Qué será de mí si Dios viene por mí? Un día muy triste me puse a pensar Qué será de mí si Dios viene por mí Le pedí a Jesús Ayúdame Señor A prepararme hoy Le pedí a Jesús Ayúdame Señor A prepararme hoy Respuesta concedió Al triste corazón Hoy preparada estoy Sirviendo a Jesús Respuesta concedió Al triste corazón Hoy preparada estoy Sirviendo a Jesús Quiero ir al cielo Al cielo a gozar A mi amado Jesús Ay, quiero adorar Quiero ir al cielo Al cielo a gozar Por mi amado Jesús Ay, quiero adorar Las bodas del Cordero Poderlas disfrutar Las bodas del Cordero Poderlas disfrutar A todos los hermanos Les quiero animar Tenemos que llegar A la meta final A todos los hermanos Les quiero animar Tenemos que llegar A la meta final La fiesta Vamos a celebrar La fiesta Vamos a celebrar Aleluya Vamos a celebrar Aleluya Vamos a celebrar Vamos a adorar Al que vive Vamos a adorar Al que vive Vamos a adorar Al que vive Entre los muertos Se levantó Adoramos Adoramos Un Cristo De poder Adoramos Un Cristo De poder Cuando estoy triste Me ayuda a vencer Cuando estoy triste Me ayuda a vencer Nueva son Señor Cada mañana Su misericordia Su misericordia Para con nosotros Nueva son Señor Y cada mañana Su misericordia Para con nosotros Desde antes de nacer Nos escogió Desde antes de nacer Nos eligió Desde antes de nacer Nos escogió Desde antes de nacer Nos eligió Para vaso De honra Y de utilidad Para vaso De honra Y de utilidad Para vaso De honra Y de utilidad Somos el templo Del Espíritu de Dios Somos el templo Del Espíritu de Dios Somos el templo Del Espíritu de Dios Hoy arde en mi vida El Espíritu Santo Hoy arde en mi vida el Espíritu Santo, moviéndose en todo mi ser, moviéndose en todo mi ser Gracias por la vida Jesús, gracias por la vida Jesús Respuesta concedió al triste corazón, hoy preparada estoy sirviendo a Jesús Respuesta concedió al triste corazón, hoy preparada estoy sirviendo a Jesús Quiero ir al cielo, al cielo a gozar a mi amado Jesús, ahí quiero adorar Quiero ir al cielo, al cielo a gozar a mi amado Jesús, ahí quiero adorar Las bodas del Cordero, poderlas disfrutar Las bodas del Cordero, poderlas disfrutar Se aproximan las bodas del Cordero, la iglesia tiene que estar preparada Muy pronto Jesucristo levantará su iglesia A todos los hermanos les quiero animar Tenemos que llegar a la meta final A todos los hermanos les quiero animar Tenemos que llegar a la meta final La fiesta vamos a celebrar 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 Aleluya Vamos a celebrar Aleluya Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Somos el templo del Espíritu de Dios Aleluya Vamos a celebrar Aleluya Vamos a celebrar Aunque hoy estemos llorando Aunque hoy estemos sufriendo La recompensa viene del Dios Todopoderoso Jesucristo, Jesucristo El Rey de Gloria los coronará Con corona incorruptible Esa es la esperanza de la iglesia Santo, poderoso es Dios Vive para siempre Gracias Jesús Gracias Jesús Dice mi alma Gracias Jesús Gracias Jesús, por todo lo que hace, abre mi boca en alabanza, abre mi boca en alabanza y adoración Rendimos nuestro corazón ante el único Dios en alabanza, a ti Jesús, todo, todo, todo el humor Gracias por estar en este lugar, amado precioso, Espíritu Santo, bendice mi alma Espíritu Santo, gracias le doy por lo que ha hecho en mi corazón Espíritu Santo, gracias le doy por lo que ha hecho en mi corazón Espíritu Santo, eres la persona que más pendiente está de mi vida, por eso te amo Espíritu Santo, el honor para ti y toda la gloria para el único Dios Se vistió de majestad, démosle la gloria Toda gloria para Dios Poseemosnos y alegremosnos La gloria es de Dios Para siempre reinará Se vistió de majestad, ha vencido con poder Demosle, démosle la gloria Demosle, démosle toda la gloria Al que vive A su nombre, a su nombre Sea toda la gloria Congregados a la gran cena de Dios Su esposa se preparó Su esposa se preparó Han llegado ya Las bodas del Cordero Aleluya, gloria a Dios Aleluya, le quiero adorar Se vistió de majestad, ha vencido con poder Se vistió de majestad, ha vencido con poder Demosle, démosle la gloria Congregados a la gloria Congregados a la gran cena de Dios Su esposa se preparó Han llegado ya Las bodas del Cordero Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Ya falta poco para llegar donde está mi amado Jesús Ya falta poco para llegar a la mansión que Cristo preparó Donde no hay necesidad de nada Donde no hay necesidad de nada Pues el Todopoderoso allí está Allí quiero ir Allí quiero estar Allí quiero ir Y ya vas a malaba y sí Tan sublime y majestuoso adoramos hoy En este lugar Toda la tierra está llena de su gloria Y su poder Y su poder Serafinas y querubines rodean hoy Este lugar Siento a mi lado la presencia de mi amado Consolador 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 Quiero adorarle Quiero adorarle Quiero adorarle Quiero adorarle Con todo el corazón Al sublime y majestuoso adorarle Al sublime y majestuoso adorarle Quiero adorarle En este lugar En este lugar Toda la tierra está llena de su gloria Y su poder Serafinas y querubines Serafinas y querubines rodean hoy Este lugar Siento a mi lado la presencia de mi amado Consolador Quiero adorarle 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 Familia que, que ha sufrido tanto Familia que, que ha llorado tanto Pronto vendrá, su recompensa Pronto vendrá, su recompensa Porque un poquito, y el que ha de venir Volverá Porque un poquito, y el que ha de venir Volverá Dios respira Respirá Mi siervo fiel Dios respira Mi siervo fiel Familia que, que ha sufrido tanto Familia que, que ha llorado tanto Pronto vendrá, su recompensa Pronto vendrá, su recompensa Porque un poquito, y el que ha de venir Volverá Volverá Mi siervo fiel Mi siervo fiel Gracias De aquella cruz De aquella cruz No lo hiciste Amado Jesús Amado Jesús Amado 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 Puedes llegar en donde tú estás, junto con los ángeles, poder y adorar. Ese es mi anhelo Jesús, un día llegar donde tú estás y adorarte mi Rey. Te adoramos Jesús. Fuiste llevado hasta la tumba, al resucitar me diste la vida. Mi anhelo es llegar en donde tú estás, junto con los ángeles, poder y adorar. Mi anhelo es llegar en donde tú estás, junto con los ángeles, poder y adorar. Mi anhelo es llegar en donde tú estás, junto con los ángeles, poder y adorar. Ángeles están descendiendo a este lugar. Ángeles están descendiendo a este lugar. Enfermos traerán y Dios los sanará. Enfermos traerán y Dios los sanará. Desciende, desciende al estanque, desiloé. Desciende, desciende al estanque, desiloé. El agua ahora mismo, moviéndose está. El agua ahora mismo, moviéndose está. Desciende, desciende al estanque, desiloé. Desciende, desciende al estanque, desiloé. El agua ahora mismo moviéndose está Desciende al estanque porque el agua fue movida por el ángel del cielo Enfermos traerá y Dios los sanará Enfermos traerá y Dios los sanará Desciende, desciende al estanque Disciende, desciende al estanque Disciende, desciende al estanque El agua ahora mismo moviéndose está El agua ahora mismo, moviéndose está Desciende, desciende al estanque, decirlo es Desciende, desciende al estanque El agua ahora mismo, moviéndose está El agua ahora mismo, moviéndose está Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar Espíritu Santo, hoy vengo a ti En adoración Espíritu Santo, eres la razón De mi adoración En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz Espíritu Santo, sin su presencia No puedo seguir Sin su presencia No puedo vivir Sin su presencia No puedo seguir No puedo vivir Sin su presencia No puedo seguir No puedo seguir No puedo vivir En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz Mi consolador Bienvenido es A mi corazón Quédese por siempre En mi corazón Señor Los ángeles del cielo Reconoce Su majestad Y la iglesia En la tierra Confesamos Su poder Somos metidos En santidad Santo es el Señor Y digno De toda adoración Santo es el Señor Y digno De suprema adoración Como hijos de luz Nos postramos Nos postramos hoy Ante su altar Para arrojar Nuestras coronas El señal de rendición De completa adoración A ti Señor A ti Señor A ti Señor Nos postramos Ante ti En adoración Nos reprimos Nos reprimos Hoy aquí En adoración En adoración Porque tú eres El merecedor Porque tú eres El merecedor Señor Y los ángeles Se unen En tonar Esta canción Diciendo gloria A ti Señor Y los ángeles Se unen En esta oración En esta oración Para darte gloria A ti mi salvador En esta oración 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 La lectsehen Gracias.